No sé qué ha hecho Mojang en esta torre, pero no se la ha dejado sin un irrelo, el encargado de hacer único los objetos. Por alguna extraña razón no lo ha puesto en esta torre. ¿Quieres saber cómo superarla igualmente sin su ayuda? Pues quédate que te cuento cómo. Dentro intro. Hola gente, como cada semana, vengo a traeros la guía para superar la torre en modo apocalipsis. Y es que, aunque tengamos solo 22 pisos, algo que nos viene muy bien, tengo que contaros que por alguna extraña razón no tenemos un irrelo en esta torre. Desconozco cuál es el motivo, pero bueno, igualmente superaremos esta torre sin su ayuda, así que empecemos. Como siempre, empezamos en el piso 0. Piso 1. Ponemos desviar a nivel 1 en la armadura. Punto encantamiento como recompensa. Piso 2. Ponemos desviar a nivel 2. Para rayos como recompensa. Piso 3. No tocamos nada. Ahora elegimos semillas corrompidas. Piso 4. Ponemos refrigerio a nivel 1 en la espada. Como recompensa, el reventador. 5. No hacemos nada. Ahora cambiamos la espada por el hacha doble. 6. Ponemos en huela a nivel 2 y aspecto ígneo a nivel 1. Ahora cambiamos las semillas por el gom. 7. No tocamos nada. Como recompensa, punto encantamiento. Piso 8. Piso del herrero de oro. Pero primero ponemos en huela a nivel 3. Ahora, en el herrero, doramos la armadura para subirla de poder. Piso 9. No tocamos nada. Cambiamos ahora el hacha por la noche sin estrellas. Piso 10. Ponemos golpe de defensor a nivel 3 y refrigerio a nivel 1 en la espada. Punto como recompensa. Piso 11. Subimos a nivel 2, refrigerio. En recompensa, elegimos punto encantamiento. Piso 12. No hacemos nada. Ahora cambiamos nuestra armadura por la de mayor poder. Piso 13. Primer boss. Pero primero ponemos desviar a nivel 3. Ahora nos enfrentamos a dos negromantos ahogados. Pero tenemos suerte de que aparecen juntos. Así que según aparece, usamos el gom y el palarrayos. Ahora cargamos el reventador. Un par de golpes y listo. Elegimos punto encantamiento como recompensa. 14. Piso del poderero. Y ahora subimos de poder la espada. 15. No tocamos nada. Cambiamos el reventador por el de mayor poder. 16. Subimos el refrigerio a nivel 3. Punto de encantamiento como recompensa. 16. Piso 17. Hacemos el nivel sin más. 16. Cambiamos nuestro arco por la ballesta impulsada. 16. Piso 18. Ponemos disparo de bonificación a nivel 2 en la ballesta. 16. Como recompensa punto encantamiento. 17. Antes de llegar al piso 19, déjame decirte que si te está gustando el vídeo y te está sirviendo de ayuda, le des a like, te suscribas si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte nuevo contenido de este juego. 17. También puedes seguirme en Twitch. Allí haré directos regalando mi inventario. Así que si quieres algo, sígueme. 18. Dejaré enlace a mis redes sociales en la descripción del vídeo y el comentario fijado. 19. Sigamos. 19. Piso 19. No hacemos nada. 19. Segundo boss. Y en este caso tenemos al sin nombre. 20. Nos colocamos por aquí y según aparezca usamos el gom y el bararrayos. 20. Esto por algún motivo no le quita la vida que esperaba. Pero bueno, algunas flechas usamos el reventador y le golpeamos. 20. Ahora se multiplica pero no pasa nada. Algunas flechas más y listo. 21. Ahora terminamos con estos guardianes y nivel superado. 21. Ahora elegimos punto como recompensa. 22. Piso 20. Subimos disparo de bonificación a nivel 3. 23. Ahora cambiamos el pararrayos por el de mayor poder. 21. Aquí casi se me olvida. Subimos disparo múltiple a nivel 1. 22. Punto encantamiento como recompensa. 22. Último piso y boss final. Pero antes subimos disparo múltiple a nivel 2. 22. Aquí tenemos al caldero adulterado, pero lo tenemos fácil. 22. Según aparece usamos el gom y el pararrayos. Unos golpes y nos separamos. 23. Ahora solo tenemos que ir usando el pararrayos contra él hasta que finalmente cae. 24. Torre superada. Una vez superada la torre, déjame decirte que puedes unirte a nuestro server de discord. Allí encontrarás con quien jugar, podrás traer objetos y jugar misiones de DLCs que no tienes. Así que únete. También puedes apoyar aún más el canal con la opción miembros, donde encontraréis con muchas ventajas que los suscriptores no tienen. Así que únete. Turno ahora de mandar. Saludos a los 10 últimos compas que dejaron un comentario en el vídeo anterior. Por aquí tenéis sus mensajes. Muchas gracias gente. Ahora te dejo por aquí el vídeo para que encuentres todos los artefactos del juego. También te dejo el vídeo con la build de Torx si quieres jugar como un pro. Por gente, eso es todo. Sin nada más que añadir me despido. Un saludo y chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo.